En el Congreso Internacional contra la Corrupción, la presidenta de la Cámara Internacional de Comercio garantizó que se tiene presencia en más de 130 países con el objetivo de generar una alianza entre las empresas a nivel mundial. Su objetivo principal es promover la apertura del comercio internacional y la inversión coadyuvando a que las empresas se beneficien de las oportunidades que trae consigo la integración global. En su oportunidad, la secretaria de la Función Pública sostuvo que se trata de confiar que en todo momento los funcionarios actúen de manera eficiente, siempre respetando el marco legal. Consolidar la confianza en que el gobierno será eficiente en sus acciones, que como sociedad tenemos la oportunidad de participar en el diseño, implementación y evaluación de estas acciones y que las acciones se apegarán siempre a la normatividad en el marco de una sólida ética pública. Destacó la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema es fruto de uno de los más importantes procesos de diálogo público y consenso entre instituciones gubernamentales, sociedad civil, sector privado, académico y actores políticos. Las más de 40 empresas internacionales que operan en México y que están sumándose para combatir la corrupción cuentan con leyes que el Sistema Nacional les brinda para su protección. Así lo señaló Hugo López-Koll, representante de Greenberg Traury. Existe una razón por la cual si eres una empresa en México, debes de tomar en cuenta precisamente las leyes de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y algunas ventajas que te puedo ofrecer. Ramón Ramírez, Meganoticias, TBC.